La cantante deleitó a sus 16.5 millones de seguidores. Y más, al modelar su bikini en su cuerpo de envidia dentro de una piscina en Turquía. Mira, un hijo no amarra hombre, explota Alicia Machado contra Marjorie y Julián Gil. Las reproducciones cayeron por millones, y también le llovieron liques. La cantante, nacida en Londres, Inglaterra en 1995, despegó hacia el estrellato en 2015 con su sencillo veroné, pero con leo rulés conquistó por todo el mundo. Hay quienes comentan que todo hombre necesita una dualipa en su vida. ¿Tú qué opinas? Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx